El segundo destino Cerro Bayo Tengo mucha gente querida gracias a las temporadas que viví en él Mi amigo personal Darío Remori Cuenta quizás con un fuera de pista bastante desconocido para todos uno de los lugares más lindos de Patagonia El primer día en Bayo atacamos las zonas cercanas a la estación de esquí ya que era importante dejar que el manto de nieve se estabilizara tuvimos la suerte de que la patrulla nos acompañó y nos estuvo cubriendo todo el tiempo para que podamos trabajar con una nieve fría que no es normal en la Patagonia El segundo día lo teníamos claro y íbamos a ir al Inacayal además para sorpresa de todos se iba a sumar un esquiador es no border Sasha Geist En el freeride es muy importante tener un buen compañero porque tener un mal compañero puede ser una cuestión de vida o muerte Los amigos Mi nombre es Sasha Geist Soy local de San Martín de los Andes Esta bueno compartir siempre el deporte Ya sea esquí o snowboard en la montaña La verdad tengo la suerte de tener muy buenos amigos en los boarders y comparto mucho más casi con ellos que con los skiadores. Bueno, yo hice una bajadita con una canal muy estrecha, muy linda la verdad, la entrada imponía bastante pero una vez que estabas adentro ya era todo recto hacia abajo, hubo una nieve, la verdad que me gustan mucho los lugares estrechos y los lugares dispuestos, muy disfrutable la verdad. Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.